...se disfrutarán y se manifestarán en nuestro país. Nosotros, a través del mundo, tenemos gratificada una cosa, tenemos un año para trabajar, para que el día que ya llegue a Colombia, se van a llegar a Sanamá, luego a la provincia de Colombia, la más bella, después del país más que todo el mundo, se lo van a conocer el próximo año, en agosto. Una de las atracciones que tiene Sanamá y Colón, en la zona libre de Colón, primero la vamos a dejar con la presidenta del Suiza, de la presidenta de Colón, a una policía con quien vamos a coordinar el encuentro, luego lo vamos a dejar con Erika Cobert, que es la presidenta pública de las zonas de Céculo, en donde muchos aficionados que están en Céculo, van a ser el encuentro de nuestro patrón de la provincia. Muy bueno, gracias a los compañeros, y a los que nos hablan con ustedes, que es una policía en el estudio de la provincia de Céculo, un gran discrito de Colón, donde se va a ir a la puerta, cubre las americanas de Leroy. Creo que no hay muchos discritos de la ciudad, pero en el mismo cuerpo, la que hay de Colón, en la calle, en la ciudad de la ciudad, igualmente hay dos capítulos de la ciudad, en la ciudad de Céculo, 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 y en la ciudad de Céculo, en la ciudad de Céculo, y en la ciudad de Céculo, y en la ciudad de Céculo. Y luego, en la ciudad de Céculo, Gracias. 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 Muchas gracias a todos por el compañerismo, a todos los legisladores, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, y efectivamente nos vamos a irnos a esperar por el Palomar con una respuesta muy interesante. La respuesta es que vamos a recibir los directores en su libro, de parte de la Universidad de Colombia, porque es un recorrido muy importante por lo que es la historia y la cultura de nuestro país. Bueno, tenéis muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por acercarnos en el programa de la Universidad de Colombia, que es el programa de la Universidad de Colombia. ¡Adiós, señor presidente! Les dejamos a nuestros pacientes, por favor, vamos a seguirnos a su vida. La fotografía oficial de la Universidad de Colombia es la forma de asistir de la Universidad de Colombia, que es el programa de la Universidad de Colombia.